A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. Hoy es miércoles y tenemos la sección Educar para la Vida. El aprendizaje es algo que logramos con el tiempo y la constancia. Por eso te invitamos a escuchar la sección Educar para la Vida. Con el tema del día de hoy, tu familia, hotel de cinco estrellas. Vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿qué sucede en un hotel? Y cómo fácilmente nuestra familia, nuestra casa, se puede convertir en un hotel, pero también de cinco estrellas. Yo estoy en la Ciudad de México, son las 11 de la mañana, en California las 9 y en Nueva York las 12 del día. Quiero dar un agradecimiento muy especial a todo el equipo de producción. A nosotros nos toca estar aquí frente a cámara, pero créanme, hay muchas, muchas personas que están atrás, haciendo posible que tú y yo, ¿verdad?, estemos hoy aquí conectados. Tu familia, hotel de cinco estrellas. Yo quiero que el día de hoy, pues reflexionemos, ¿no? ¿Qué está sucediendo dentro de nuestra familia, dentro de nuestra casa? ¿Qué cosas van por buen camino? ¿Qué cosas podemos corregir? Porque fíjate, la familia actualmente, y eso creo que lo estamos viviendo, ¿no? Se ve amenazada por mentalidades, vamos a llamarlas aislantes, ¿no? Por gente muchas veces que se olvida de los demás, que solo vive para sí mismo. Por un ambiente en que se fomenta muchísimo, siéntete libre. Haz la vida lo que tú quieras y ¿sabes qué? Los demás, pues ahí están. O sea, es una mentalidad, son corrientes ideológicas, no es que alguien llegue a tu puerta, ¿verdad?, y toque y te diga, empieza a pensar así. No, simplemente son ideologías que van entrando en nuestra sociedad y que muchas veces, sin darnos cuenta, caemos fácilmente en ellas. El vivir de esta manera en la familia, entonces, se puede convertir esa familia en un espacio, que en lugar de ser de acogida y de amor, se vuelve una especie de hotel, por eso el título de hoy, ¿no? Si es un hotel de cinco estrellas, en donde cada uno llega a descansar, a comer, a divertirse. Tiene su cuarto, su televisión, sus juguetes y obtiene lo que necesita viviendo al margen de los demás. Oye, aquí entre paréntesis, ¿verdad?, en un hotel pagamos, ¿sí? Pero en una casa que es como hotel de cinco estrellas, pues los hijos muchas veces ni siquiera lo pagan. Y en estos casos, ¿qué pasa? Esa familia, ese hogar, pierde el sentido más profundo y deja de ser un lugar de encuentro con el otro. Y se convierte en un hotel, eso sí, muy bonito, en que todos entramos y salimos. La unidad familiar auténtica va mucho más allá de la participación en acciones comunes, en ayudar a la casa, en todo lo que está. Se fundamenta muchísimo en el respeto a la individualidad de cada uno. Y claro, esto se va enriqueciendo cuando cada uno tiene sus propios intereses, se abre y se entrega. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque esto es un tema que debemos de pensar muy bien. Porque por un lado, la individualidad es muy importante. Yo te lo decía, aunque somos familias, cada uno es diferente, cada uno tiene su forma de ser, sus intereses y sus deseos. Pero, ojo, fácilmente podemos caer en el individualismo. Y vamos a dirigir esta corriente hacia la familia. Es decir, ¿qué pasa si en la familia se vive el individualismo? Podemos definirlo como una actitud que lleva a actuar y a pensar sin considerar a los demás, ignorando las normas establecidas. Y en un momento dado, bueno, pues te puede sonar algo genuino, ¿no? O sea, decirnos, oye, pues es que yo puedo pensar, yo puedo actuar, ¿sí? Como lo hago yo mismo. Pero, ojo, ¿sí? Si profundizamos, descubrimos que el origen natural de la persona es la familia. Todos, todos nacemos en la familia. Sea una familia funcional o sea una familia disfuncional. Pero ahí es donde nosotros nacemos. Ahí son tus primeras experiencias de vida. Y por otro lado, todas las personas somos seres sociales por naturaleza. Tu relación con los demás se convierte en una necesidad vital. O sea, no podríamos cada uno vivir en una isla. ¿Por qué? Porque necesitamos de los demás para todo, ¿eh? Además de para sobrevivir, pues también, ¿verdad? Para estar estables psicológica y emocionalmente. El origen biológico de la familia depende, lo sabemos, de dos personas que se aman. Su salud psicológica supone un ambiente de amor y de armonía. Y entonces es cuando se van desarrollando todos los elementos para que la familia permanezca unida. Pero, ¿qué sucede, fíjate, cuando entra la corriente del individualismo? Y esto, esta corriente pretende, muchas veces, acentuar la independencia de cada uno. Y tiene, ¿sabes qué? Cada uno sus derechos. Incluso, hay leyes ahorita, ¿no? En que ya los hijos pueden demandar a los papás por ciertas cosas. Entonces, bajo esta óptica, podemos caer fácilmente en la familia, en que cada uno ve para su lado. Por ejemplo, la familia o la sociedad atenta contra el individuo o su autonomía. Entonces, hay una tendencia por suprimir o eliminar esos vínculos que limitan al hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Tú tienes que ser libre. No tienes que estar atado a ninguno de los vínculos. Ah, pues resulta que la familia es un vínculo. Por lo tanto, ¿sabes qué? No. Deja y haz la familia a un lado. Y a veces nos hacen pensar, o a los jóvenes traen esa idea. ¿Cómo se manifiesta el individualismo en la familia? Primero, falta de detalles. Provoca rutina, provoca distanciamiento, la relación se empobrece y se debilitan los vínculos familiares. ¿Sabes qué? Eso sí es muy detallista afuera, en tu trabajo, con tus amigos. Pero en la familia se te olvida. Y comienza cuando ponen tela de juicio el valor de los detalles, por ejemplo, hacia la pareja, o hacia los hijos, o hacia los papás. La rutina. ¿Qué sucede aquí, fíjate? Se automatiza la vida familiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón vamos a ponerle así como que se blindara al margen del corazón del otro. Estamos familia, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? No te tengo que demostrar nada. Porque ya lo sabemos. Y eso es gravísimo. Se da lo mínimo e indispensable. No hay un esfuerzo. No hay un interés. Porque las demás, los demás, ¿qué les sucede ahí? Y un indicador bien claro de esta realidad es que las conversaciones se reducen a temas prácticos. Como te fue hoy. ¿Sí? Hace calor, hace frío. Hay que pagar la colegiatura y ahí se queda. Otra manifestación es el activismo. Se da prioridad al trabajo, al bienestar material de la familia y sobra, y no les importa lo que es la unidad y la armonía. ¿Qué se busca, fíjate? Esto es algo que caemos fácilmente. El confort. Aunque la familia vive aislada, eso sí, tenemos los últimos aparatos. Sí, tenemos los últimos gadgets que hay. Pero no hay una unidad y una armonía. Y las labores dentro o fuera de casa dejan de estar al servicio de la familia. Entonces caes en un activismo. Y la cuarta manifestación viene siendo el egocentrismo. Hay una exagerada exaltación a la propia personalidad. No, 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 es que tú tienes que realizarte. Tú eres lo principal. Y genera, por supuesto, una dificultad para situarte en una perspectiva diferente a la propia. ¿Qué empieza a pasar? No se comparten cosas, no se comparten experiencias, y la familia vive totalmente aislada. Entonces, con esto te estoy demostrando que esta corriente del individualismo choca contra la estructura familiar. Y vamos a ver cómo sí, nuestra familia entonces se convierte definitivamente en un hotel muy elegante. Un hotel de cinco estrellas en el cual cada quien hace lo que quiere. Yo llego, duermo, como, platico, tampoco, me divierto y me voy. Y eso no significa, eso no es la familia. Porque vamos a ver lo que sucede en un hotel. Cada quien hace lo que quiera, viven aislados, no hay horarios, no hay objetivos, no hay estrategias. Perdón. Las personas se mantienen totalmente aisladas. Entonces vamos a ir a una pequeña pausa, pero yo quiero preguntarte, quiero que reflexiones el día de hoy. ¿Cómo está tu familia? ¿Realmente es un hotel de cinco estrellas? O durante este programa vamos a comparar si tu familia se parece más a un hotel o se parece más a un equipo deportivo. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio. Registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día. Gracias.